... Entendemos que una vez más se viola lo que ha sido la resolución de cinco asambleas que han sido categóricas en cuanto al proceso de la negociación y cómo establecerla. Hoy se firma un amnisticio en un momento en el cual estábamos en un alce en la lucha donde teníamos al gobierno hackeado y fundamentalmente le damos tregua en un momento en que de alguna manera las medidas han venido incidiendo favorablemente. Muestra de eso es el ámbito de negociación que hemos logrado hasta el momento. ¿No habilita ese ámbito de negociación el hecho de que ustedes también hayan ido a hablar con el presidente de la República? Nosotros lo que estamos buscando es una negociación verdadera y de buena fe, donde no haya acondicionamientos. Hoy se expresa claramente en el acta una serie de planteos que hacen y concretamente establecen esto. Primero, se nos dicen y se nos habla expreso de descuentos abusivos, lo que nosotros llamamos sanciones y que amplias más en el acta. También se nos plantea, entre otras cosas, elementos en los cuales nos limitan en el derecho de huelga. Por lo tanto, hoy vamos a una negociación limitados a no poder realizar movilizaciones.